Tal vez me diré, de verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras que ya La vida me dijo gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego chino, por lo que marchita Siento en el principio, llegas a su final Y ahora tal vez no puedas entender Que si me tocas, se quema mi piel Y ahora tal vez no puedas entender No te vuelvas si no quieres ver Y ahora tal vez no puedas entender Y ahora tal vez no puedas entender Y ahora tal vez no puedas entender No mames, es un coloquio Que... 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 Que...